¡Papá! ¿A quién le importa lo que la gente opine? A ti debería importarte. ¡Josua! 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 Intentó avisarnos. ¡Me has engañado! ¿Me oyes? ¡Me has engañado! Iremos a Sion. Nunca perdonaré a mi hijo Joshua por lo que hizo. Éramos una familia antes de que Joseph Smith y su religión mormona nos dividieran. Luego vinieron las turbas, las mentiras y los odios. Joseph Smith y los mormones fueron expulsados por los colonos de sus tierras en Missouri. Sion, la tierra de Dios, se había perdido. Por lo que los mormones pusieron toda su fe en terminar su templo sagrado en Ohio. Tres duros años de trabajo y sacrificio. Hoy es 27 de marzo de 1836. Y Joseph está dedicando el templo a mayor gloria de Dios. ¡Oh, Señor, Dios de Israel! Acepta esta casa y el trabajo de tus siervos. Lo hemos hecho en nuestra pobreza. Recuerda los sufrimientos de los santos, nuestro Señor. Y haz que nos regocijemos en tu nombre para siempre. ¡Gracias! 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 Sion de Mesh Taptipo de Beshobeha Bistoha. Sion será rescatada con juicio y los convertidos en ella con justicia. Capítulo 1 de Isaías. Así es. Capítulo 1, versículo 27 del Antiguo Testamento. Muy bien, señor Smith. ¿Y usted lo cree? ¿En Sion? Sí, está en las escrituras. Sí, lo creo. Le toca a usted, señor Young. ¿Por qué hago esto? Yo tengo bastantes dificultades con mi idioma. Disculpen. No, por favor. Pero alguien quiere dar las buenas noches a su papá. Yo la acostaré. Un momento, caballeros. ¿Y usted, señor Smith, cree que Sion será redimido? Sé que lo será. Nathan, ve a buscar agua. William, venga conmigo. ¿Lo han hecho porque estoy yo? No. Lo han hecho porque estoy yo. ¿Tienes idea de quién podría ser? ¿Recuerdan a Simons Ryder? Yo sí. Recuerdo que cuando fue bautizado te cogió la mano con las suyas y te dijo, Joseph, estaré a tu lado contra viento y marea. Y luego escribí mal su nombre en una revelación. Con I latina en vez de con Y. A veces no sé quiénes son mis amigos. Pero apagamos el fuego. ¿Tienes idea de quién pudo ser? No, pero pudo ser peor. Joshua. ¿Qué haces levantado, hijo? ¿Quién te ha hecho eso? Un hombre. Hace mucho tiempo. ¿Por qué lo hizo? Bien, ya basta, Joshua. Lydia. Ven aquí. En cierta ocasión, intenté convencer a alguien para que entrara en razón. Pero acabé diciendo cosas crueles e hirientes. Y luego me pegaron. ¿Ese hombre vive en Kirlan? No, Joshua. Vive muy lejos de aquí. Savannah, Georgia. Ese es el señor Richard Wesley. ¿Cómo dices? Es el mejor agente algodonero. ¿Ha visto eso? El señor Wesley quiere ese cargamento. ¿Y si lo quiere alguien más? Si el señor Wesley lo quiere, lo conseguirá. Dentro de una semana, ese algodón irá camino a Inglaterra o Boston. ¿O Missouri? ¿Conoce el mercado del algodón? Necesita alguien que conozca todos sus entresijos de este negocio. ¿Y quién podría ser? ¿Tu padre? Mi padre murió, señor. Lo siento. Me refería a mí. En este negocio lo importante es a quién se conoce. Y supongo que tú conoces a todo el mundo. Más o menos. Ese servicio no será gratuito, ¿verdad? No le cobraré nada. Claro que cuando hayamos terminado, si mis servicios pueden valer algo... ¡Will! 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 ¿Dónde te has metido? ¿No te dije que te quedaras donde pudiera verte? Vas a tener problemas, te lo aseguro. Intento mantener un techo sobre nuestra cabeza y no quiero que deambules por ahí como un vagabundo. Señora, él no tiene la culpa. ¿Cómo dice? Acabo de llegar de Missouri y el señor Will me mostraba los entresijos del negocio del algodón. Will, devuélveselo. Señor... Joshua Stitt. Lo siento, señor Stitt. ¿Cuánto le ha cobrado? ¿Cómo dice? ¿Cuánto le ha cobrado por mostrarle los entresijos? Ni un centavo. Sinceramente, intentaba ayudarle. ¿Sinceramente? Da lo mismo. Es hora de volver a casa. Ha sido un placer, señor Stitt. Señora, no sé cómo hacen las cosas aquí en el sur. Pero en mi tierra, cuando un hombre da su palabra, se espera que haga honor a ella. Yo le di mi palabra al señor Will como un caballero. Le autorice a que me mostrara los entresijos del negocio del algodón. Sé que no le he pedido permiso para ello y le pido disculpas. Pero la palabra de un hombre es sagrada. Disculpe, no he entendido su nombre. Es Caroline. Caroline Mendenhall. No sé cómo será en el oeste, pero aquí los caballeros no hacen sus negocios con muchachos de 12 años. Allí, señora Mendenhall, los muchachos de 12 años se presentan a gobernador. ¿Cuánto tiempo se quedará en la ciudad? El tiempo que sea necesario. Will, en casa a la hora de cenar. Bien, señor Will, ibas a enseñarme algo. Lo ha hecho muy bien, para ser la primera vez. Gracias a ti, señor Will. Yo le abrí la puerta. Usted hizo el resto. ¿Estás segura de que es correcto? Por supuesto. Se sentiría ofendida si no viniera. Buenas noches, señor. ¿Va a quedarse a cenar? Yo... Sí, se quedará a Eli. Will, cariño. Señora Mendenhall. Señor Steve. Will me estaba diciendo... ¿Se quedará a cenar, señor Steve? No era mi intención presentarme sin ser invitado. Tonterías, no hay inconveniente. Acepto. Ve a lavarte, jovencito. Eli, ¿quieres poner otro plato, por favor? Sí, señora. Gracias, señora. Vamos, señorito. ¿Estás segura de que no es un problema? En absoluto. Ya ha oído a su madre. Vaya a lavarse. Gracias. Gracias, Eli. Gracias. Gracias. Está deliciosa, señora. Disfruto dedicándome a la cocina. Desde que despedimos al servicio. ¿Más vino, señora? Excepto a Eli. Cada día lo hace mejor. William. Resulta, es evidente que... Ustedes no son de por aquí. De Maryland. Hasta hace unos siete años. No pensaba quedarme tanto tiempo, pero mi marido falleció y... En fin. Aquí estamos. Eso sí que es curioso. Ustedes son de Maryland, yo soy de Missouri, y aquí estamos. Sí, es muy curioso. Dígame, ¿he crecido en Missouri? Ah, no. Sobre todo en Vermont. ¿En serio? Mi difunto esposo nació en Vermont. ¿De dónde es usted? De Rhode Island. ¿Y su familia sigue allí? No, ya no. No, ya no. ¿Le gusta Sabana, señor Steve? Por lo que he visto hasta ahora, me gusta mucho. Hábleme de Missouri. Posee una belleza tosca muy propia. Grandes espacios abiertos, cielos profundos. Cielos profundos que pueden cambiar en un latito de corazón. ¿Es peligroso? No, no mucho. No cuando se conoce bien. Verá, el futuro de los Estados Unidos está en los ríos Mississippi y Missouri. El futuro está en Independence. ¿Cómo un hombre como usted sigue soltero tanto tiempo? ¿Qué clase de pregunta es esa? Una pregunta sincera. Supongo que no he encontrado a la chica adecuada. Chica. ¿Le gusta Sabana, señor Steve? Por lo que he visto hasta ahora, me gusta mucho. Vamos, cariño. Vamos, cariño. Papá Steve. Tengo algo que decirle. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Volveré a Missouri. Hay un grupo que saldrá el próximo jueves. Yo y Rachel... Rachel y yo iremos con los Owen. ¿Qué ocurre a la chica adecuada? Es algo en lo que pienso desde hace tiempo. Llegó una carta del obispo Partridge. Dice que la situación se ha tranquilizado. ¿Qué ocurre a la chica adecuada? Y necesitan una maestra de escuela. Será muy duro para Joshua. No tiene nada que ver en esto. Me refiero al pequeño Joshua. Echará de menos a Rachel. Papá Steve. Tengo que ir. No comprendo que alguien quiera volver allí. Aún hay santos allí. No en el condado de Jackson, pero sí en Missouri. Hay esperanza para Sion. Sion. Si existe ese lugar, no es en Missouri. Siento que debo estar allí, como si hubiera algo esperándome. ¿Por qué vuelves a Missouri? Por favor, dime que no es por él. Dime que esa puerta está cerrada. El señor abrirá el camino. Independencia, Missouri. Bien, aquí es. No es mucho, pero no nos va mal. Ahí está tu apellido en letras grandes. Es nuestro apellido. Enhorabuena, Joshua. Señora Steve. Caroline, y usted debe de ser Obadaya. Sí, señora. Encantado de conocerla. Ahora entiendo por qué quería traerla a casa. Pero no me explico por qué usted ha querido venir. Hola. Bobby. Me llamo Robert Johnson. Soy juez de paz. Ah, he oído hablar de usted. ¿Qué le has contado? Lo siento, este es mi hijo, Shane. Este es Will. El algodón llegó bien a St. Louis. Estupendo. Quiero enseñarles la zona de carga antes de llevarles a casa. ¿Está todo preparado? Will, ¿qué tal si echamos un vistazo? Sí, señor. Vamos a tener un nuevo gobernador. Tal vez hayas oído algo. Era Joshua Steve, ¿no es cierto? No estoy seguro. Echemos un vistazo. Bien. ¿No es sabana? No, no lo es. Pero es preciosa. Gracias. Y ahí estaba yo construyendo una gran casa para mí solo. Y lo que no sabía es que la construía para ti. Vox para gobernador. Necesito que lleves este mensaje. Señora Sticks, soy Annie Shaw, la maestra de su hijo Will. Señora Shaw, me alegro de conocerle. Espero que Will se porte bien. Oh, sí, muy bien. Ese chico es más listo que el hambre. El día menos pensado me dará clase a mí. No estoy exagerando. Bienvenido a la frontera, señor Sticks. Ha hecho maravillas con el señor Sticks. Es un hombre nuevo. No te preocupes. Es cierto. Bueno, no es que antes fuera raro. Ahora me toca hablar a mí. Discúlpeme. ¿Qué tal lo hago? No está mal. Si quieres llegar mañana por la mañana, dale un golpecito con la muñeca. Eso es. 12 años y aún no sabe llevar un tiro de caballos. Un chico de ciudad. ¿Qué edad tenías tú? No sé, tres o cuatro como mucho. No. ¿En serio? ¿Y quién te enseñó? Mi padre, supongo. No me acuerdo. ¿En Vernon? Sí, antes de que nos fuéramos a Nueva York. ¿Nueva York? ¿Es ahí donde vive tu familia? Supongo, pero no lo sé. Sigue así. Hay gente en esta ciudad que nunca tuvo una vaca hasta que llegó aquí. Pero ahora tienen varias vacas y una o dos ovejas. Ahora son seres engreídos, orgullosos y egoístas, y su mente solo piensa en los bienes terrenales. Gracias por venir, Ben. Se han convertido en seres poidiciosos. Pero algo sí sabemos. Las tierras que se han comprado han sido a base de créditos. Pero, hermano Brigham, hermanos, eso es porque se nos dijo que cuando vinieran más santos a Kirlan, ellos nos comprarían las tierras. Todos compramos a crédito. Usted también, Joseph, ¿no es cierto? Ahora se están reuniendo, pero todos son tan pobres que nadie compra nada. Hay quienes viven por encima de sus posibilidades. No dejo de ver carretas y vestidos que han sido comprados a crédito. No estoy señalando a nadie. Solo digo que con la especulación vigente, la iglesia en su conjunto tiene deudas importantes que nos están paralizando. Aún debemos 13.000 dólares. Empagaré sobre este templo. Si no los pagamos, lo perderíamos. ¿Hermano Joseph? Sí, hermano Parrish. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos crear un banco. Imprimir nuestra moneda. Crear una economía más fuerte. ¿Eso sería solo para los santos? No exclusivamente. Estamos estudiando pedirle al gobierno un permiso de constitución. Hermanos, eso podría ayudarnos y a la iglesia a recuperarnos económicamente. Sí, hermano Parrish. Lo que de verdad me preocupa es que dicho permiso podría tardar meses o más. No estoy seguro de que los acreedores esperen tanto tiempo. Los caminos del Señor son inescrutables y no seré yo quien cuestione la forma en que nuestras oraciones son atentidas o no. Claro. Tiene razón. Bien dicho. Sí, tiene razón. Ha sido muy interesante. Joseph nunca ha sido muy bueno en temas de dinero. Ya lo sabemos. Pero no tiene nada que ver con su vocación de profeta. Ese chico sigue siendo la voz del Señor. Lo que necesita es que alguien se ocupe de los temas económicos de la iglesia. Cierto. Que él dedique el tiempo a temas más importantes. Eh, Will. Llevas una camisa muy bonita. Mi hermana tiene una parecida. ¿Te lo ha comprado tu padre? Mi padre dice que es un asesino de mormones. ¿Un qué? Un asesino de mormones. Estás preciosa. ¿Las carretas de Santa Fe llegaron a tiempo? Sí, por poco. Fenton se va a enterar. Lo ha dejado muy justo. Siéntate. El cargamento irá río abajo. ¿Estás preparada para esta noche? Supongo. Sé lo que le gusta a Bobby, pero nunca he dado de comer a un gobernador. Un filete bien jugoso y un whisky es más que suficiente. Will se ha peleado ahí. ¿Ha ganado? ¿Quiénes son los mormones? Un montón de fanáticos religiosos que viven en el condado de Clay. Bobby los ha estado vigilando. ¿Tu hermano es uno de ellos? ¿Es uno de ellos? ¿Qué quieres saber? Mi familia estuvo implicada con ellos antes de que yo viniera al oeste. No los veo desde entonces. ¿Siete años? ¿No les echas de menos? ¿Lo harías tú? ¿Y qué me dices de tu padre? Por lo que sé, podría estar muerto. ¿Qué pasa? ¡Hermanos y hermanas! ¡Bienvenidos a Sion! Soy el hermano John Griffith. El obispo Partridge ha dicho que le recibiéramos. El estado de Missouri está preparando un lugar para nosotros en el condado de Calwell, más al norte. Hay buenas tierras y una bonita colonia en Hunts Mill. El futuro es prometedor en Sion. Señora Stid, ha sido uno de los mejores filetes que he comido en mi vida, incluyendo los de mi esposa. Pero no le diga que se lo he dicho. ¿Has oído, Miranda? Sí, señora. Quiero darle las gracias por su hospitalidad. No hay de qué, gobernador. No la entretendremos más. Debe usted tener cosas que hacer. Nos quedaremos aquí charlando un rato. Bien, así es. Caroline, gracias. Muchas gracias. No, estoy bien. ¿No estás cansada? ¿Por qué no te vas arriba? No, en serio. Estoy bien. De acuerdo. Será un placer aburrirla si eso es lo que usted desea. En absoluto. Bien, iré directo al grano. Con el gobernador Dunclin, la milicia dejaba que desear. Era un grupo de hombres sin preparación alguna. Pero todo cambiará. He conseguido los fondos para crear un verdadero ejército que protegerá al estado de Missouri y de los enemigos de fuera. O de dentro. Joshua, como sabes, la amenaza india siempre estará presente. Una milicia fuerte marcará con mayor claridad las líneas fronterizas. Piensa en ello. Un auténtico ejército. Los uniformes, las armas. Todo. Le necesitamos a Steve. Los hombres de por aquí le respetan. Le seguirían. Y sé que estamos de acuerdo en muchas cosas. Quiero ofrecerle una capitanía en la milicia estatal de Missouri. Gracias, gobernador. Pero tengo que dirigir una empresa. Y estamos esperando un hijo. Joshua, no te ocupará mucho tiempo. Se trata más de mantener la paz que... Es consciente de la situación con nuestros amigos del norte. ¿Se refiere a los mormones? Sí, se refiere a los mormones. Les hemos dado un condado para que hagan lo que quieran dentro de lo razonable. Siempre que se... Queden allí y no establezcan otras colonias. ¿Puede hacerlo? Caroline. No. Tienes razón. No olvidemos la constitución. Pero es una lamentable necesidad en estos tiempos para su protección, básicamente. Pero no se quedará en allí. Joshua, usted comprende lo complejo del asunto. Y le necesito para controlarlo. Mantener a esos tipos. Como ha dicho Bob. En los límites de su frontera. No le hemos convencido. Ya cambiará de opinión. Espero que tenga razón. Le necesitamos. Si sale como espero, el gobernador sabe mostrar su gratitud. Le sorprenderá comprobar las puertas que puedo abrir. Vámonos. Es un buen hombre. ¿Y bien? No es un buen momento para mí. Sería un honor servir a tus órdenes, capitán. Tengo otras razones para querer controlar esta situación. Esto lleva varias semanas circulando por ahí. Un grupo de mormones lo llaman su manifiesto. Hay una lista de nombres. Juran vengarse en nombre de Joe Smith y algunos de los que les expulsamos del condado de Jackson. Mi nombre no es el único que figura en esta lista. No solo quieren matarnos a nosotros, sino a nuestras familias. Hace dos noches vi a alguien merodeando por mi casa. Margaret y los niños tienen mucho miedo. Pero no pienso huir. No puedo. Este es mi hogar. ¿Me ayudarás, Joshua? ¿Como amigo? No, queda que no. Piénsalo. Vámonos. Vámonos. Quédate aquí. Quédate aquí. Levántate. ¿Estás bien? Sí. Bien. Salgamos para atrás. No se lo digas a tu madre. ¿Qué? No me ha visto por los pelos. ¿Pero te ha visto? Creo que no. Oye, Robert, no me gusta atacar a un amigo. A mí tampoco, pero... No creo que nuestro manifiesto sea suficiente. Joshua necesita otro empujón en la dirección adecuada. ¿Qué tal estoy? Pareces un soldado. Ven, tengo que hacerle una pregunta. Adelante. Ya sabe que hemos creado un banco. El Kirland Safety Society. En efecto. Mucha gente está comprando acciones. No solo los santos. Pero usted no. ¿Por qué no? Creo que tienes problemas. La mayor parte del capital está invertido en tierras. La tierra no es un activo líquido. No puedes comprar patatas y llevarla en las alforjas. Tienen oro y plata para respaldarlo, papá. Tenemos 15.000 dólares en oro de reserva. Servirá para sumarlo al efectivo y pagar a nuestros acreedores. ¿Y cuánto dinero piensas poner en circulación? Mucho más que eso. Todos los bancos lo hacen. Es arriesgado. Aún tienes muchos enemigos ahí fuera. Y uno de los bancos. Uno de ellos podría utilizar el banco para ponerte en evidencia. Si el valor de los billetes del banco cayera, alguien podría comprar gran cantidad de ellos y exigir el pago total en su valor nominal poniéndote en una situación embarazosa. ¿Crees que alguien compraría un montón de dinero solo para que pierda su valor? ¿Perdería tanto como los demás? No digo que vaya a ocurrir, Nathan. Solo que podría ocurrir. Pues rezaremos para que eso no ocurra. ¿Verdad, Ben? Julio, 1837. Ya estamos preparados. Caballeros, si seguimos los principios de la honradez, este empeño será una bendición para los santos. Han establecido colonias aquí a lo largo del Missouri, en el condado de Carroll. Pero lo que me preocupa es que están llegando a acuerdos con las tribus de la frontera. Como milicia del estado de Missouri, utilizarán los medios a su alcance para que los renegados vuelvan a sus tierras, por medio del boca a boca y la barra de ellos. El problema mormón. Vamos a librarnos del problema de los mormones que tenemos en Missouri. El pueblo de Missouri debe ser consciente de dónde se han marcado las líneas del campo de batalla. Si esto suena como una campaña militar, es porque lo es. Manténganles en sus libres. De lo contrario, tendremos entre manos una guerra civil. Aünde de la guerra civil. ¡Él está terminado! ¡Él está terminado! ¡Quieto! 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 Cuando escribimos Elizabeth, siempre es con TH al final. Recordadlo. T-H. Hermana Stead. Siento interrumpir la clase, pero ¿tienes un momento para leernos algo? Lo entiendo en general, pero... ¿De dónde lo has sacado? Están por todas partes. ¿Qué es lo que pone? Básicamente pone que los mormones se han confabulado con los indios desde hace tiempo y tienen la intención de atacar el pueblo de Missouri. Eso no es cierto. No, pero tampoco importa demasiado. El mal ya está hecho. ¿Eso qué significa? Malas noticias. Que si ponemos un pie fuera del condado de Cadwell, abrirán fuego contra los otros. ¡Cállate! Hermano Rawson, espérame fuera. Lo siento, hermana Stead. Volveré luego. Para acompañar a los niños a casa. Gracias. Compramos esas tierras legalmente. ¿Y ahora nos dice que las abandonemos? No le estamos diciendo que las abandone. Venda su tierra y saque lo que pueda. Compre una parcela en el condado de Cadwell. ¿Cuándo? ¿Este invierno? No, por supuesto que este invierno no. Esta semana. Acabo de sembrar. ¿Quién me va a pagar por la cosecha perdida? ¿Usted? ¿El gobernador Vox? Escuchen. Nosotros no somos sus enemigos. Lo estamos haciendo para protegerles. Para proteger a sus familias. Te conozco, Joshua Stead. Sé lo que le hiciste a nuestras familias en el condado de Jackson. ¿Y qué más sabes? Sé que no eres amigo de los mormones. Preocúpate de tu familia que yo me ocuparé de la mía. No es el momento. ¡Apártense! ¡Cálmate! ¡Entra en casa! No puedes participar en esto. No importa en lo que crean los mormones. No lo entiendes. Está empeorando. Es tan peligroso para ellos como para nosotros. ¿Peligroso? ¿Cómo? Retenerles en una zona es una cosa. Pero quemar sus casas, apalearles. Vox ha ido demasiado lejos. No puede pedirte que lo hagas. No lo está pidiendo, Caroline. Tienen hijos pequeños igual que nosotros. Por favor, dime que no lo harás. ¿Por qué ibas a hacerlo? Bien. ¿Quieres saberlo? Toma. ¿Por qué no me lo dijiste? No lo sé. Creí que podrías... ¿Irme? Con Will. ¿Es que no me conoces? ¿Crees que vine aquí por capricho? Para mí es mucho más profundo que eso. Espero que también lo sea para ti. No vine aquí buscando seguridad. Ni siquiera para que Will tuviera un padre. Vine por ti. Crisis en el Banco Nacional Hermanos y hermanas, no debemos dejarnos llevar por el pánico. Mantengamos la cabeza fría y encontraremos la solución. Por favor, por favor. Puedo asegurarles que hacemos todo lo que está en nuestras manos para resolver los problemas. Venco del Banco de Goga de asegurar una garantía adicional. Pero como saben, la crisis económica ha afectado a todos los bancos de Estados Unidos. No podemos dejarnos llevar por el pánico. Confiamos en ti, hermano. ¡Nos lo aseguraste! Os dije que si nos basábamos en los principios de la honradez seríamos bendecidos. Pero entre vosotros ha cundido la avaricia. ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Quiero dinero! ¡Tengo dinero! ¡Apártense! ¡Cálmense! ¡Cálmense, por favor! Ha corrido la voz de que su valor había caído en picazo. La gente hizo efectivas sus acciones y yo intenté controlar la situación, pero el rumor se extendió como el fuego. ¿Cómo ha afectado a nuestras reservas? Han desaparecido, hermano Joseph. Todo ha desaparecido. ¿Y cómo ha ocurrido? ¿Por qué no cerró la puerta? Lo intenté, pero... ¿Qué dice que ha hecho? Ha robado de las reservas. Ha robado mucho. No debe usted culparme a mí. No tiene ningún derecho a culparme a mí. Guadal. ¡Tranquilícense! ¡Vamos, salgan de ahí! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Joseph! ¡Joseph! Estás ardiendo ¿Podemos pasar, hermano Harris? Que beba todo lo que pueda. Gracias. ¿Cómo estás? ¡Shh! ¡No hables! Llevas una carga demasiado pesada. Deja que te ayuden tus amigos. ¿Mis amigos? Sí, tus amigos. Hiram, Brigham, tu padre, Nathan Stitt, tus amigos. Que tenga un buen día, hermana Stitt. Ten. ¿Qué querían Martin y el hermano Parrish? Esta noche habrá una reunión en el templo y quieren que yo asista. ¿Sin que esté Joseph? No lo han dicho. Ben, él no estará allí. Anoche estuvo a punto de morir. Lamento oír eso. Brigham y Nathan estarán allí. No sé por qué Martin se ha unido a Parrish y su grupo. Creía que tenía más sentido común. Y también David Whitmer y William Smith. No creo que ahora Joseph tenga muchos amigos. ¿Y tú? ¿Eres su amigo? Parece que Martin quiere tenerte de su parte. No sé. Martin y Parrish quieren que vaya. Brigham y Nathan me lo han pedido y ni siquiera soy miembro de la iglesia. Lo que yo tenga que decir sobre Joseph no guarde relación con esto. ¿Por qué quieren que vaya? Porque eres Benestit. Y eso significa mucho. ¿Qué vas a hacer? No es asunto mío. Ben, eres el hombre más honrado que conozco. ¿Por qué no eres honrado contigo? Te veo cuando hablas con Joseph. Lo veo en tus ojos. Después de tantos años, ¿no crees que ya te conozco? ¿Recuerdas cuando sacaron a Joseph de su casa? Cuando le dieron una paliza de muerte y su hijo murió por culpa de esa gente. Y él y Brigham tuvieron que ocultarse porque alguien quería matarles. Conozco a dos ex-mormones que colgarían a Brigham de un árbol sin pensarlo un momento. Desde que estamos aquí, ¿alguna vez te has sentido amenazada o en peligro? ¿Becca o Macio? No. ¿Nathan? ¿Belisa? ¿Los nietos? No, Ben. ¿Crees que seguiría así si me uniera a vuestra iglesia? Joseph se está muriendo. Puede que llegue tarde. Puede que llegue tarde. Rezad por vuestro padre, hijos. Emma. Hola, hermano Ben. Gracias por venir. ¿Se encuentra mejor? No, no, no. Yo diría que está peor. Pero, es que... Estoy muy preocupada. ¿Puedo ver? ¿Quiere pasar? Gracias. No, 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 no Miriam me ha dicho que no estabas muy bien, por eso he pensado en pasar a verte. Parece que estamos muy lejos de Palmeira, ¿verdad? Siempre imaginé que acabaría mis días allí. Joseph Smith, un granjero. Un granjero hablando de ángeles y profetas, esperando a que la gente te crea. Y enseñándole lo que es el perdón. Conseguiste que mi familia te siguiera como si... ...estuvieras guiado por el mismo Dios. No quiero que le hagan daño a mi familia. Y no sé qué hacer para evitarlo. Joseph Smith es un buen hombre. Nadie dice lo contrario. Tenía buenas intenciones y se ha esforzado, pero ha perdido su don profético. No, eso no es cierto. Lo que ha pasado con el Kirlan Safety Society es solo una desafortunada prueba de ello. Te lo debemos a ti, hermano Parrish. ¿Con cuánto te has quedado? Podéis creer lo que queráis. Pero os aseguro que ha llegado el momento. Por lo que propongo que Joseph Smith sea sustituido de su cargo como profeta... ...y que nuestro buen hermano David Whitmer, uno de los tres testigos del libro de Bormón, ocupe su lugar. Es un hombre de Dios. Oíd, hermanos. Mantengamos el orden. O desalojaremos el templo. ¿Por qué no tendremos el valor de hacer esto cuando Joseph está presente? No es casual esta reunión cuando él no puede asistir. ¿Y por qué no está aquí? Porque está en su lecho de muerte. No se espera que pase de esta noche. Ni siquiera puede hablar. ¿Por qué crees que el señor querría silenciarle, hermano Stitt? ¿Silenciarle? No convirtamos las enfermedades en una maldición de Dios. Joseph Smith afirma ser un profeta. Les prometió a los santos que su dinero estaría a salvo, pero lo ha perdido todo. Él nos llevó a esta crisis. Es una crisis, hermanos. La tierra y el infierno se han unido para derrocar al profeta y a la iglesia de Dios. Joseph Smith es un profeta. ¿Habéis olvidado lo que eso significa? Fue elegido por Dios. Y solo Dios puede liberarle. ¿Creéis que podéis destituirle de su cargo como si fuera un insignificante político? Podéis denostarle. Y calumniarle tanto como queráis. Pero no destruiréis la elección de un profeta de Dios. Yo podría contarte cosas que te harían dudar de los poderes proféticos de Joseph. Pues no digas nada. Porque lo que sé... Lo sé. Pero os diré lo que podéis hacer. Podéis cortar el vínculo que os une al profeta. Y podéis iros al infierno si así lo queréis. ¡Ya basta! ¡Ya basta! Este hombre... Este hombre solo es un adulador de Joseph Smith. ¿Quién es él para hablarnos así? Ven aquí, muchacho. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Te voy! Hermano Bump. Si crees que eso te serviría de alivio, ¿por qué no vienes y me pones la mano encima? No me metas en esto, Martin. Ven, prometió en el nombre de Dios que si metíamos nuestro dinero ahí estaría a salvo. ¡Lo prometió! ¿Tú se lo oíste decir? Pero Parrish sí. Y yo le creo. Mira lo que pasa. La iglesia está al borde de la ruina. No importa lo que yo haya perdido. ¿Se trata de dinero? Oh, ven, me conoces mejor que eso. Él lo prometió. En el nombre de Dios lo prometió. No habrá espectadores neutrales. Tendrás que elegir a unos o a otros. ¿Qué? ¡Vamos! Hermano Joseph... ¿Cómo está? Mejor que anoche. Os dejaré a solas. No tienes buen aspecto. Amigo mío. No. 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 Hablar de profetas y revelaciones. ¿Usted cree que Dios hablaba con los hombres? No hay lugar para la duda. Un hombre debe renunciar a todo lo que tiene. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Por qué no eres honrado contigo? El día menos pensado tendrá que elegir. ¿Tienes frío? No lo noto. No lo noto. ¿Vendrás a cenar? Ya casi he terminado. ¿Marian? ¿Qué? Voy enseguida. Voy enseguida. hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Mi hijo Joseph ha salido de la ciudad por asuntos de la iglesia y me ha pedido que dirija el servicio de este domingo. Pero mi corazón está afligido. La amargura ha entrado en nuestra iglesia. Amargura y traición. Protesto. Rechazamos las insinuaciones que el hermano Smith nos haya dirigido. Él habla de traición y nos mira a nosotros. Apártese, señor. Y permita que el hermano Winmer hable a los santos. Hermano Parrish, le recuerdo que estoy en uso de la palabra. Déjale hablar. Déjale hablar. ¿Quién tiene la palabra? ¡Cállate! 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 Esta es la casa del señor y ustedes han venido como matones armados, incluso mi propio hijo William. Y usted, Warren Parrish, es un ladrón y un embustero. ¿Cómo se atreve a ir aquí y exigirlo en un derecho a hablarles a un santo? ¡Esta es la casa del señor! ¡No! ¡Esta es la casa del señor! ¡Quietos! Mataré al primero que se mueva. ¡Martin! ¿Qué está pasando? ¡Es la casa de Dios! ¡No! ¡No! ¡Corre, dámelo más! ¡Assad! ¡Vamos agalos! Nadie! Digo, sus litos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? Seguiremos adelante. Intentaremos comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la cumpliremos. ¿Qué pasa con Parrish y su grupo? ¿Y Martin Harris? Les perdonaremos. ¿Perdonarles? Después de lo que han hecho aquí, en la casa de Dios, y lo que intentaron hacerle a tu padre, ¿y tú quieres perdonarles? Dios nos dice. Orad por quienes os ultrajan y os persiguen. Hasta que Martin se humille y se arrepienta, su camino le llevará a la amargura y con el tiempo al infierno. Pero eso es cosa suya. Aunque debemos perdonar. ¿Cómo lo haces con tanta facilidad? No es fácil. Especialmente cuando hacen daño a un semejante. La obra es más grande que usted y que yo. Más grande que Martin y que Warren Parrish. Más grande que este templo. El reino sigue su camino. Solo tiene que decidir dónde quiere estar. Tendrá que estar conmigo en Missouri. Usted y yo hemos dejado allí algunas cosas pendientes. Esta puerta se está cerrando. Pero otra se está abriendo. Pero otra se está cerrando. No. 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 Papá. Te quiero. Y yo a ti. Te echaré de menos. Estás. Estas. 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 Estas pasas. Estas, u.s. Estas. Oh, pero qué guapa es. Mira qué pelo. Sí, es preciosa. ¿Cómo se llama? Sabana. Sabana es un hombre precioso. Señora Stitt, debe ser la madre más feliz del mundo. Puede estar segura. Salude al señor Stitt de mi parte. Adiós. Seguro que no sabe qué le pasó a la primera señora Stitt. No lo creo. Disculpe. Sí. Do, Su. Missouri. Ahí está. Saluda al abuelo. ¡Abuelo! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Hola. Bienvenido a Sion, papá Stitt. Me alegro. Soy John Greff. Mira lo mejor que sea. Está preciosa. Dentro de una semana habrá unos 500 más. Smith los encabezará. Se repite lo del condado de Jackson. Solo es cuestión de tiempo antes de que se envalentonen e intenten recuperar sus tierras. Ya no son sus tierras. Nunca lo han sido. Yo lo sé. Pero Smith no. La última vez que hablé con el señor Smith me amenazó. Creo que es hora de enviarle un claro mensaje. Disparsen el rebaño, pero háganlo antes de que llegue. No va a ser fácil, gobernador. Esa gente jura que daría la vida por Sion. Bien. Ahora podrá demostrarlo. Pero asegúrese de que el señor Stitt está con usted. Si Stitt le acompaña, le seguirán más hombres. ¿Qué tal se ha portado Sabana? Muy bien. ¿Habéis ido a la ciudad? Sí. ¿No habéis ido a verme? Lo olvidaría. Normalmente siempre vas a verme. ¿Por qué? ¿Es lo que te gusta que hagan tus mujeres? ¿Que vayan a verte a la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miranda, ¿quieres llevarte a la niña? Sí, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dímelo tú. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me hables de ti. Quiero que me digas qué pasó entre tu hermano y tú. Will, siéntate. Entre tu padre y tú. Entre los mormones y tú. Entre Dios sabe quién más y tú. Quiero que me lo digas tú para no tener que enterarme por una vieja bruja en la calle y que sabe más sobre mi marido que yo. He dicho que te sientes. Quiero que me hables de Jessica. Y de Rachel. ¿Hasta cuándo? Sí. ¿Qué quieren esos mormones? Claro, sí. Les hemos dado su propio condado. Lo que tenemos que hacer es unirnos como norteamericanos. Tenemos que hacer algo. Tenemos que alzarnos como grupo, como pueblo. ¡Y resistir esta plaga! He querido contártelo muchas veces. Todos los días. ¿Y por qué no lo hiciste? Para mí están muertas y enterradas. Ahora todo es diferente. Ha llegado el señor Johnson. Caroline, siento venir tan tarde. Te veo muy ocupado. ¿Qué puedo hacer por ti, Bobby? Bueno. Tal vez deberíamos hablar en privado. Ahora mismo estoy muy ocupado. Por supuesto. Es solo que... Más amigos nuestros se están instalando en el norte. Hace tiempo que está ocurriendo. Pero no como ahora. No necesito recordarte... Ciertas amenazas que se han hecho. Lo sabe Bobby. ¿Qué ocurre? Joe Smith volverá. Por eso tenemos que hablar. A solas. Caroline, ¿quieres llevarte a Savannah? Yo soy... Llévatela arriba. Piénsalo. Yo pasaré mañana. Adiós, Caroline. Ah, una cosa más. Se rumorea que todo el clan de los Stead está por allí. No sabía que tu padre fuera mormón. Buenas noches. Que descanses. Eli. Déjanos solos, por favor. Joshua. Es tu familia. Tu padre. ¿No quieres verles? ¿Porque son mormones? ¿Qué han podido hacerte los mormones para que les odies de esa manera? ¿Qué? ¿Qué me han hecho? Me quitaron a mi chica. Me quitaron a mi familia. Me quitaron a mi hija. Me quitaron a mi esposa. ¿Tu esposa? ¿También vas a pegarme? ¿Yosua? ¿Qué te pasa? No puedes abandonarnos ahora. No. ¿No se va a casa, señor Stead? Far West, Missouri. ¿Son ustedes los Stead? Sí, señora. Soy Nathan Stead. Y yo, Caroline Stead. Estoy casada con su hermano Joshua. ¿Qué le han hecho a su hijo? Son 2.200 libras. El próximo será el doble. Bien, bien. Tienes mal aspecto, Stead. Habrá discutido con su mujer. ¿Ya os vais? ¿Vienes? No. ¡Vamos, Stead! ¡Acompáñanos! ¡Sí! ¡Vamos, Stead! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! Escucha, Joshua. Vox quiere que nos acompañes. Habrá mucha tierra libre cuando se marchen esos mormones. Creía que se trataba de proteger a nuestras familias. Y así es. Así es. Bien. Acompáñanos. Esta vez no, Bobby. Si te preocupa perderla, es demasiado tarde. Hemos pasado por tu casa viniendo hacia aquí y el viejo Hila ya ha dicho que se había ido. ¿No es eso lo que ha dicho, George? Sí, eso ha dicho. Y los pequeños también. Ven con nosotros, Joshua. Ya os he dado mi respuesta. Como quieras. Bien. Saludaré a tu hermano. Cuando le vea. Vamos. 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 Caroline. Caroline. No, 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 no. Dios, por favor, dame otra oportunidad. Por favor, dame otra oportunidad. Solo te pido otra. ¿Qué haces aquí? Lo que te dije aquella noche. Quería hacer las paces. Nathan, tienes que irte. Tienes que irte. Ahora mismo van a atacar Farquist. ¿Cuándo? Ahora, esta noche, tienes que irte. Tienes que coger a Mavalli y a los demás. ¡Yosua, ven conmigo! ¡No puedo! Tengo que proteger a mi propia familia. ¡No puedo! ¡No puedo! Caroline está en Far West. Vaya, mirad quién ha venido. Da la vuelta y vete a casa. Me temo que no es posible. Los mormones saben que vais a ir y os están esperando. Venga, chicos, pensad con la cabeza. ¿Tendré que volver y decirle al gobernador del estado que los hombres de Missouri tienen miedo de esos mormones? ¿Por qué no les dices que estás con ellos, Joshua? El señor Stitt ha mantenido oculto un secreto muy oscuro. Eso es. Su padre es mormón. ¿Mormón? ¿No es cierto, Joshua? ¿Por qué no nos lo dijiste? Sí. Es cierto. Y también lo es mi madre. Y mis hermanos y hermanas. Entonces es cierto. Nos lo habías ocultado. No podemos atacarles. En este momento, Caroline y mis hijos están en Far West. Os pido que no ataquéis esta noche. Escucha, Bobby. Yo no he venido para esto. Stitt siempre ha sido sincero conmigo. No haré daño a su familia. No. Bien. Siento mucho oír eso. De verdad que sé. Lo haré, Bobby. Así que tíralo. ¡Vamos! Joshua. Bobby. Puedo darle. Olvídalo, George. Podrías fallar. Estás en inferioridad numérica, Stitt. Sí. Tienes razón. Solo podría matar a uno de vosotros. ¿Estás dispuesto a morir por los mormones? Es curioso. Iba a preguntarte lo mismo. Dile al resto que den la vuelta y se vayan a casa. ¡Bobby! George, olvídalo. El señor Stitt no matará a nadie esta noche. Debí matarte la noche que estabas... ¡Cállate y vete a tu casa! Mi buen amigo Bobby Johnson. Vete a casa, Bobby. De acuerdo. ¡Vete a casa! ¡Vamos! ¿Te dije que vendría? Sí. Ha venido Joshua. Papá. No. No puedo. No puedo. El señor abrirá el camino. Papá. Lo hará. No puedo. No puedo. Tal vez esto sí sea Sion. ¿Cómo? ¡Oh, Dios mío! Padre... Cuando vi las heridas en la espalda de Nathan... Me dije que no había perdón para eso. Yo dije lo mismo. Estábamos equivocados. Estábamos equivocados. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me loes! ¡Cantando! ¡Ah! No sé qué nos deparará el futuro. A mi familia o al pueblo mormón. Pero Merian tiene razón. Pase lo que pase en Missouri, para mí, este lugar es Sion. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!